Prevés informativas a la hora La Fuerzas Armadas de Honduras como parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, este día, destruyeron la tercera pista clandestina de aterrizaje ubicada en el sector de Llanos de Puno, en el municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios. De esta manera, las Fuerzas Armadas como parte de Fusina reiteran a la población hondureña que continuarán con las operaciones aéreas y terrestres con la finalidad de desarticular las capacidades logísticas de los grupos delictivos para frenar el trasiego de drogas en el territorio nacional. El Ministerio Público solicita requerimiento fiscal contra supuestos miembros de una red de tráfico de drogas que operaba en exclusiva zona residencial de la capital. Bancada del Partido Liberal celebra en un restaurante de la capital el 129 aniversario del Instituto Político. No tiene que haber. En la política uno siempre busca abrazarse, siempre busca unir. Las personas que buscan excluir, expulsar, criticar, no tienen futuro en política. Y yo siento que hay muchísima capacidad para poder encontrar esas personas y las vamos a apoyar con toda la fuerza que Dios pueda proveernos. El presidente Juan Orlando Hernández este día señaló que es un paso concreto más de tantos que se van a dar en la construcción de un sistema integral de lucha por la transparencia y lucha contra la corrupción y la impunidad, pero fortaleciendo las instituciones. Es importante decirlo claramente. Habrán enemigos de esta reforma. Los que han estado metidos en las estructuras corruptas de esta secretaría o los que de repente no están acostumbrados a abrir la mente y cambiar para innovar. El Partido Liberal urge de un relevo generacional, dicen jóvenes en el departamento de Copán. En este momento es necesario, no solo para el Partido Liberal, para el país. Para todo un país que está sediento de una transformación social. Para evitar mafias en el nombramiento de concurso docente, surge una nueva herramienta para que el profesor pueda denunciar nombramientos irregulares. Una plataforma para que hagan sus denuncias en el caso de que no se le ha respetado el derecho en los concursos docentes. Hay una lista de elegibles para nombramiento y esa lista de elegibles debe de hacersele valer su derecho, debe de sacarse las manos de políticos partidarios o intereses particulares. Un juez resolvió este día en audiencia de declaración de imputados declarar detención judicial para Jason Leonardo Martínez Valladares. La audiencia inicial fue programada para el lunes 10 de febrero a partir de las 11 de la mañana. Martínez está acusado de haber dado muerte a un dirigente nacionalista ayer en la capital.